¿Estás escuchando? ¡Solicito estilista! Un podcast creado por Alto Peinado Un espacio donde se cortarán y peinarán ideas de belleza Bienvenido Pase y tome asiento Este episodio es patrocinado por Grafito Titanio Una línea de Babilis Pro Calor excepcional, brillo, suavidad y durabilidad en todos tus peinados Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez y bienvenidos al episodio número 33 de su podcast Solicito estilista Esta semana estamos muy emocionados porque el tema que vamos a tocar de por sí yo ya sabía que era algo de interés que era algo que a mucha gente le gustaba pero ya saben que yo siempre tengo pláticas previas a empezar a grabar esto y por lo que puedo ver mis invitados son apasionados a esto lo cual es impresionante porque ustedes saben que transmite, se transmite entonces están conmigo ya los están viendo aquí en YouTube lo están leyendo en el título se encuentran conmigo en el estudio de Alto Peinado Alfonso Palac Fox y Marco Tellez ¿Cómo están? Hola, muy bien bienvenidos todos hay que empezar con mucha actitud y va a ser un momento increíble agradable este de de conocernos más y conocer parte de de nuestra trayectoria sí y exacto yo creo que hay que empezar por ahí vamos a empezar por conocernos entonces sabiendo que tenemos podcast escuchas alrededor de todo el mundo sobre todo también en Latinoamérica me gustaría que por favor se presentaran pueden decidir quién empieza quiénes son un poquito de ustedes por favor Marco ok ok pues yo muy emocionado muchas gracias por la invitación mi nombre es Marco Tellez y actualmente colaboro con equipo Palafox Internacional que es un privilegio y era mi sueño estar allí en ese equipo bueno nuestros proyectos ahorita los vamos a hablar amigo son muy padres porque contienen mucha información para todos los que empiezan el diseño de imagen en todas las escuelas por muy rural que sea o muy fashionista que sea creo que todas las escuelas manejen un valor igual también lo vamos a hablar ahorita con ustedes ok bueno pues yo soy Alfonso Palafox y bueno tengo una trayectoria un poquito larga pero precisa realmente llevo 25 años en el medio y este pues me ha tocado pues estudiar estudié en dos escuelas muy importantes y después tomé una especialización en Estados Unidos en Nueva York y después me fui a España a hacer una especialización también y gracias a eso es que pues has logrado todo lo que de lo que se va a tocar el tema ¿no? que la gente ya lo leyó ya está emocionada por saber porque vamos a hablar de los peinados de campeonato y no les quiero adelantar porque es algo que vamos a hablar un poquito más adelante pero yo no sabía que no solamente son o sea que han competido que son competidores sino que ya también pasaron a otro escalón que es de entrenar de mentorear a la gente incluso también estaba escuchando que han sido jueces entonces ya yo creo que ya el terreno de la competencia aquí está las eminencias la verdad sí es algo muy gratificante muy emocionante el área de las competencias te dejan satisfacciones muy grandes muy muy grandes siempre hay satisfacciones buenas nunca hay satisfacciones malas por lo tanto por eso es muy importante que tu entrenador siempre te diga que es una competencia constructiva que siempre te va a construir para más adelante y estar bien no destruir y así como todos los estilistas todo tu trabajo tiene que ser constructivo aprender de ti aprender del cliente y así sucesivamente para que tú tengas un mayor este mayor experiencia y yo creo que deberíamos empezar que yo creo que la gente a simple vista puede determinar que es un peinado común o un peinado utilitario que se utiliza todos los días y a simple vista puede determinar que es un peinado de competencia pero me gustaría que lo definiéramos entre todos que se le considera un peinado de competencia que características debe de tener y sobre todo el por qué se debería de considerar esta pues un craft muy artesanal realmente una pieza de arte es muy importante lo que estás comentando ya que nos ha tocado y he visto al maestro Alfonso que es una verdadera enciclopedia y estar a su lado bueno es un privilegio total ya que cuando llegan ciertas escuelas a competir nos enteramos que los coach también compitieron a nivel nacional con el maestro Alfonso Palafox en su tiempo entonces también trae cierta escuela pero no no justifico que no se sigan preparando de verdad eso es triste porque pues ya compitieron hace 20 años y siguen con la misma escuela de hace 20 años cuando de verdad tenemos que documentarnos en ciertos campeonatos mundiales para ver qué tecnología traen tanto en el cabello en la aplicación para que queden los peinados perfectos con la cuadratura el balance y muchas cosas más que requiere el campeonato y bueno por qué se llama peinados de competencia porque el peinado de competencia es algo que no se ha visto que tú puedes trabajar el cabello que no esté visto no es un peinado comercial para una boda para un o para un desfile de modas o para un cóctel o el día de cumpleaños no son peinados muy artísticos diferentes a lo que siempre se ve en el salón por qué porque un peinado de competencia el 75% tiene que ser diferente a lo que se está usando de ahí es donde se lanza la moda los colores a nivel mundial y cumple las estrategias de técnicas en el peinado o en el corte o en el color para que se lancen que esa parte que tocaste Alfonso es muy importante para nosotros porque de verdad tenemos que estudiar demasiado y documentarnos con lo que está de moda y tendencia para que nosotros hagamos como el toque mexicano en nuestros proyectos aquí en México como tal porque México es una plataforma mundialmente reconocida y te lo comento porque tuvimos el privilegio que vinieran unas clientas de España les trabajamos color y de verdad la satisfacción de tocar nombres verdaderamente pesados en el ambiente de maestros que dices pues como es posible que te gustó más mi proyecto que el proyecto que te hicieron ciertos maestros y digo pues es padre por la satisfacción que nos dejan a nosotros como mexicanos y la verdad me siento muy orgulloso de ser mexicano y hacer unos proyectos que bueno mundialmente estamos compitiendo al 100% si y que bueno que tocan el tema de mundialmente o de global porque igual en nuestra plática previa descubrí que hay una organización que tengo anotada aquí que es la OMC yo nos la desconocía hasta hace 10 minutos créanme entonces me gustaría que por favor para los podcast escuches que están igual que yo les comenten que es la OMC ok la OMC es la organización mundial de la Cofior que son destilistas y ellos este hacen este campeonato cada dos años tienes dos años para que te prepares y ir compitiendo a nivel internacional y presentando tu filosofía tu técnica y todo para que en el siguiente mundial tu país quede en los primeros lugares entonces ahí vas a encontrarte con competidores 105 países los que compiten y bueno es como los juegos olímpicos en el campeonato mundial de estilismo encuentras peinado de día peinado de noche peinado artístico uñas de fantasía maquillaje de de día y maquillaje de novia maquillaje de fantasía y pues todo tipo de maquillaje siempre y cuando nosotros nos proyectemos a una imagen diferente a lo que los demás están haciendo en este caso ya que estamos tomando referencia a otros otros proyectos mundialmente pues hemos también tenido la dicha de hacer proyectos para ciertas marcas de prestigio en México transnacionales que nosotros hemos mandado el proyecto les encanta y lo hemos hecho en vivo para hacer sus banners o sus trípticos y tenemos la satisfacción de que se van muy contentos y digo ¿cómo es posible que con poco se pueda crear demasiado? Perdón porque muchas de las veces te encuentras que Alemania manda su estilo Inglaterra manda su estilo Italia manda su estilo muchos países mandan sus estilos pero también nosotros como Marco es un excelente colorimetrista entonces estamos nosotros haciendo los proyectos y ellos dicen es que me gusta más el de México que el de Inglaterra es que en ese aspecto Alfonso yo me he dado cuenta que bueno como que les falta ese caché que tenemos nosotros como diseñadores mexicanos porque no somos estilistas que tenemos un estilo de una escuela que nos dio esta arte como tal pero ya nos transformamos en un diseñador porque diseñamos todo todo el proyecto que tenemos en mente cuando el cliente está emocionado de poder dejarse crear porque luego llega el cliente y te dice Marco necesito un efecto unicornio que está muy de moda que son muchos colores un arco iris y le digo pero te quedaría con un fleco diferente para que te veas súper mejor entonces confían y nosotros pues somos magia la verdad a mi me pones color y antes de ser un buen colorimetrista pues me considero tener esa pasión al 100% para poder crear el diseño y un poquito más quiero entender que el campeonato de la OMC es el top de los top o sea de ahí se empieza a derivar como bien decía Alfonso la moda porque es algo que en el 75% de los casos es totalmente nuevo es totalmente disruptivo propone impone a la gente que le gusta esa palabra moda pero me gustaría que me contaran un poco de acá o sea que plataformas o como consideran que está el nivel de los campeonatos a nivel Latinoamérica o digo ya saben que este podcast es de México también a nivel mexicano ok pues en ese aspecto yo te puedo comentar que pues México está posesionado muy bien en ese aspecto y podemos competir en cualquier país próximamente espero en Dios tener una sorpresa para todos los mexicanos representar en la OMC el equipo para la Fox de nuevo estamos en ese proyecto para traer un buen lugar ya que Alfonso no se ha echado las flores que merece pero yo se las voy a echar porque ha traído varios primeros lugares a México compitiendo en la OMC como solo como nada más él y su equipo pero él representa nada más a México y ha traído varios primeros lugares tenemos el salón lleno de puros reconocimientos y la verdad pues te puedo decir que Latinoamérica también está preparado pero falta como que todavía se caché para que seamos como más competitivos a nivel mundial sí claro y aparte exacto como tú bien decías Marco creo que las flores no son suficientes porque como bien decías Alfonso decías es que Alemania presenta su estilo Francia presenta su estilo pero qué honor la verdad y con todo respeto el estilo que manda México provenga del equipo Palafox o sea creo que eso es algo que se tiene que denotar ahora vamos a ir como escalonados vamos a empezar primero a nivel competidor me gustaría que me comentaran un poco el proceso como competidor que se tiene para entrar en un campeonato qué es lo que se tiene que ver preparar desde el inicio cómo es un poco el tema de las admisiones yo sé que es diferente en cada campeonato pero qué es lo que tienen que ir buscando cómo es ya estar ahí y sobre todo pues lo esencial que consideren ustedes claro mira Paco principalmente es las ganas de tomar un entrenamiento de alto peinado y tener la el conocimiento contigo mismo de que vas a a entrenar ¿por qué? porque entre mayor entrenes más posibilidades hay de ganar es como los los corredores olímpicos entre más entrenas acortas tiempos acortas esto acortas el otro en el ejercicio en el área de peinado también tienes que cuidar que un mes antes entrenar contrarreloj porque la competencia tiene un tiempo solamente 40 minutos en 40 minutos tienes que realizar el peinado hermoso pulido bien diseñado todo todo lo que lleva atrás el entrenamiento lo tienes que reflejar ahí entonces si tú llegas y dices Palafox quiero entrenar yo me voy a emocionar muchísimo te voy a decir las reglas mis reglas son soy bien buena onda me encanta entrenar tienes que cumplir si Alfonsito pero allí de buena onda cuando entrenas entrenas y esa parte si es muy dura porque si te enfocas mucho esa parte que para ti entrenar es muy cuadrado y si se pone en un plan muy estricto quiero que sepas ok ok si porque conforme va el entrenamiento se va poniendo uno más tenso más tenso y si el y si el competidor no cumple las expectativas es vamos a platicar entonces platicamos a ver qué pasa el día de hoy qué es lo que está sucediendo en tu mente a ver vamos a platicar solamente tenemos 10 minutos para platicar porque vamos a regresar al entrenamiento porque de ahí van a ser yo los empujo que digo no tus problemas atrás no te duele la cabeza te compro una aspirina tienes sed te doy agua qué quieres qué quieres pero quiero que entrenes libre bien abierto para que tú puedas tener mayor conocimiento del peinado que estás realizando yo no le digo haz este peinado no trabajamos sobre la misma idea que el competidor trae es verdad claro y aparte si suele pasar que los competidores que llega a entrenar el maestro Palafox luego se quieren hacer graciosos y por esos detallitos se traen segundo lugar nada más por un detalle que ellos quieren hacerse los importantes y son importantes pero es una regla de un peinado y no puedes romper ese esquema en el proyecto cuando ya estás arriba de una plataforma internacional si llegas a hacer ese efecto siempre hay una repercusión y nos pasó hace dos años ¿verdad Alfonso? ¿te acuerdas? con la persona que entrenamos iba perfecto y todo y por mover la coleta diferente a su gusto de él se trajo un segundo lugar que no es malo pero un segundo lugar no lo esperábamos sí porque tú tú siempre compites por el primero ¿no? sí vas por el primero ajá entonces entrenas 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 para que el mero día tú vas mi mi filosofía es yo te voy a ser campeón a ti así tienes que pensar si te vas a subir a la plataforma tienes que ser el mejor ¿cuáles son las condiciones? es enfocarte en tu modelo que tu material de trabajo esté perfecto no voltees a ver cámaras y concéntrate en lo que estás haciendo si tú estás haciendo esto bien así vas a ganar una competencia y también en el salón si estás con tu cliente y tú estás no este mira que aquí estoy allá pasó el de las palomitas tráiganmelas y cómo va a quedar tu peinado no pues chueco porque no tiene atención exactamente porque no tiene atención todos los clientes tienen una atención en un campeonato internacional el campeonato internacional de México es muy fuerte que es Expo Beauty Show se está organizando cada año este año se llevó a cabo en online y realmente hubo 38 competidores también lo patrocinó Amben Profesional y se escogió a una ganadora espectacular y el trabajo estuvo increíble del color hubo más que nada proyectos muy buenos tanto en cabello corto como cabello mediano pero la verdad el entusiasmo de la ganadora fue que le dimos el primer lugar por el proyecto que hizo porque es una estilista común y corriente como todos nosotros pero le metió ese caché que al mexicano nos falta a veces por flojera hizo un proyecto para YouTube grabó desde el lunes que se inició el proyecto todo el lunes hasta la hora que terminó el paso a paso con el proyecto de Amben Profesional y la verdad no era de más perder Expo Beauty Show pidió un color azul en degradación Amben pidió un ciclo en Raybot o un efecto unicornio que fue el full color y ahora ya le llaman full color bueno pues lo hizo los dos para el proyecto entonces para EBS como para Amben entonces hizo una complementación que la verdad mis respetos en lo profesional digo puedo decir que compite con nosotros y quiero ahí hacer un énfasis porque hay cosas que yo o sea esto es totalmente nuevo para mí espero que también sea para usted podcast escuche este igual de maravillado que yo primero yo desconocía o sea si desconocía las competencias como tal desconocía todavía más los roles que hay dentro o sea en mi mente simplemente era competidor modelo jurado y público o sea eso para mí eran los elementos o sea obviamente producción y todo eso pero yo desconocía la figura del coach para competencias y se me hace sumamente interesante porque así como manejamos las analogías de las olimpiadas pues sí o sea y por lo que veo Alfonso o sea eres un un entrenador hecho y derecho o sea por todo lo que veo de película totalmente si el competidor llora yo también lloro Marco también estábamos hace un año Alfonso bien recuerdo cuando estaba compitiendo Hadassah Salam que fue la competidora que el maestro Palafox y tu servidor le pudimos aportar ya no le ayudamos le pudimos aportar las ideas y cuando le dieron el segundo lugar dije cómo es posible todo el cansancio todo el desvelo todo el producto todo lo que invertiste es en un segundo lugar que no es malo pero creo que pues se merece haber ganado el primer lugar y no lo llevamos pues no lo llevamos pero realmente quedamos bien claros de que el trabajo fue el que mayor difusión tuvo los estilistas reconocieron su labor su arte en las manos la técnica de color que hizo el maestro Marco fue espectacular el desarrollo técnico del corte que llevó a cabo Hadassah Salam fue muy bueno excelente para un mundial todo el diseño del corte está increíble está Paco no te puedes imaginar porque dices esto es un peinado de competencia a lo mejor dices esto no me gusta porque es muy diferente a lo mejor que tú ves pero la la dificultad que hay atrás de de un peinado de competencia dices wow es increíble sí claro no y otra cosa que desconocía lo mencionaste tú Marco que la misma competencia o la misma organización que desarrolla la competencia es la que pone como la meta adquirir en mi igual en mi imaginario solamente estaba como ya había mencionado Alfonso así como de pues peinado de día peinado tal o incluso estilo libre eso estaba en mi imaginario pero el tener un un goal una meta de alcanzar creo que lo hace todavía más interesante porque realmente creo que los estándares bajo el cual se puede ser juez que yo creo que eso lo voy a dejar un poco al final su rol como juez pues puede ser ya bien definido desde el principio entonces a lo mejor y si los jueces o si la organización ya tiene bien definido qué es lo que quiere porque ya lo puso pues uno a lo mejor y como tú decías Marco se va por un lado por el lado creativo y ahí es donde termina perdiendo que yo creo que entonces por eso es que mucha gente a lo mejor le tiene vamos a decirle miedo miedo a competir porque por lo que veo si es algo muy estricto si es algo de rigor pues estás en todo lo dicho compañero porque para empezar Alfonso cuando llegan los entrenadores empezamos desde febrero marzo cuando ya sabemos quién quiere competir para empezarse a preparar entonces nosotros bueno cuando Alfonso dice sí es porque yo ya me comprometí también con él porque tengo que empezar a estudiar desde cualquier país de Estados Unidos perdón de Europa hasta Estados Unidos quién empieza a competir para empezar a ver las tendencias que van arrastrando porque te comento rápidamente que lo primero que tenemos que hacer y la satisfacción que la verdad me corresponde a mí es cuando dice Alfonso vamos a hacer la foto para que sea evaluado en España el color como el corte para ver si estamos calificados para poder competir en México entonces nos ponemos a trabajar muy duro hemos hecho colores que Alfonso dice ¿y qué vas a hacer? le digo dame dos horas y tendrás el resultado Alfonso ya sabe que cuando le digo eso es porque no quiero a nadie en mi alrededor más que a la modelo y yo porque tengo que estar concentrado con ella hago unos colores ya peinado y todo que Alfonso ya le toca esa parte peinarlo y hacer el precorte junto con la modelo con la competidora y la modelo mandamos la foto y en ocho días sabemos si somos ganadores y acreditados para poder competir en México y esa es la satisfacción cuando mandan la correspondencia y dicen México estás acreditado para competir en EBS pues es cuando dices wow todo lo que hicimos vale la pena y empieza la emoción ¿verdad Alfonso? Claro que sí de todos modos o sea como dos creativos somos dos mundos que tratamos de concentrarnos sobre lo mismo pero también o sea nosotros platicamos platicamos estudiamos hacemos esto no me voy sobre esa línea no a mí tampoco yo tampoco me voy sobre esa línea vamos a practicar vamos a hacer esto vamos a hacer el otro colores a mí como que Marco entiende mucho mi concepto y yo entiendo mucho su concepto porque por ejemplo Marco dice es que a mí me gustaría cálidos con fríos y yo entro ahí y digo si le pones una mechitita así nada más como se trabajan mil colores Alfonso si todavía quiere dentro de la gama de mil colores quiere que saque unos filos blancos sin que se manchen me pone a trabajar mucho quiero que sepas pero es la elegancia que le da los colores y la conjugación del color con el corte y es una satisfacción que nosotros como diseñadores cuando vemos el proyecto ya déjate a la que está compitiendo pero ya cuando ves tu proyecto realizado pues la competidora misma se emociona y hace esa fusión junto con nosotros dos para que sea un triángulo de amor y todo lo que se pueda imaginar Esta competencia está llena de muchos sentimientos Claro De mucho amor pero a la vez ¿Cómo te dijera? En estos cuatro meses conoces al competidor y siempre encuentras los diferentes ánimos amor dulce triste depresivo Perdón Alfonso ¿Te acuerdas del muchachito Oscar que compitió hace cuatro años si no mal recuerdo? Sí Bueno es una anécdota rápidamente para que vean la magnitud de lo que nosotros como humanos aparte de ser un gran maestro se baja el de templete y está al mismo nivel que todos Llegó el muchacho estaba muy rígido triste siempre lo veíamos angustiado pero nunca preguntamos que le hacía falta aparte de nuestro apoyo nunca vimos ese agujero negro que tenía carriando que era falta de dinero nunca nos imaginamos porque todo competidor sabe que todas las competencias cuando tú entras es dinero porque es vestuario maquillaje todo uñas el entrenamiento lleva dinero cuando gana el primer lugar que gracias a Dios se proyectó el chamaco Oscar se llama es un gran estilista ahora gana el primer lugar se suelta a llorar horrible y yo dije pues de la emoción hasta yo lo haría pues no era porque todo el dinero que ganó que eran 15 mil pesos 15 mil pesos ya lo debía y ganó y dijo con esto lo pago bajando del templete literal estaban las personas que lo apoyaron dijo toma tu dinero y nos soltamos a llorar nosotros porque dije como es increíble que estés esperando ganar para poder pagar lo que ya debías y ya es triste muy triste la situación sí son emociones muy importantes que en equipo tienes que salir adelante o sea tienes que ser fuerte no tienes que seguir adelante no veas para atrás tú vas por el primer lugar tú entrenas conmigo porque vas a ganar ¿por qué? porque esa es la filosofía de un ganador si tú vas no pues a lo mejor puedes quedar en segundo o en tercero cuando uno ya está en la competencia y está viendo los trabajos en la plataforma de todos los estilistas dices chin o sea ¿contra quién me estoy enfrentando? ¿en qué lugar está mi competidor? empezamos a hacer análisis de competencias así es en el mundial por los países no Rusia está llevando esto Ucrania está llevando esto Japón está llevando esto Italia está llevando esto Alemania está llevando esto Austria está presentando esto entonces todos los países están al tanto también en México lo hacemos vemos a los competidores para ver en qué posición están y determinamos en qué más o menos ya nosotros con la experiencia que tenemos ya sabemos cómo vamos en la competencia en ese aspecto Alfonso bueno hasta en los camerinos nos metemos para visualizar a ver qué colores traen porque es muy importante para nosotros porque siempre tenemos que andar en la vanguardia y yo cuando en lo personal llega la competencia veo a las modelos y digo híjole si está dentro de porque si estudió y es cuando te entra el pánico porque dices pues yo me preparé casi todo un año para poder crear esto no creas que nada más lo copié de un retrato o algo no yo me preparé estudié vimos la calidad la intensidad cuidar el cabello tienes que ser exquisito para cuidar ese color sí claro y este digo la verdad sigo sorprendido de la analogía de es que ya o sea yo siempre he visto a raíz de este podcast de inicio muchísimo antes de este podcast yo veía el estilismo pues como un medio de trabajo por la revista y por el negocio familiar después de eso empezando con el podcast y teniendo a todos los invitados que hemos tenido pues voy abriendo un poco mi mente y voy diciendo no pues que también es un arte y es que también se le puede meter administración y tal 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 pero yo sigo enajenado con lo mucho que ahorita estoy haciendo la analogía con el deporte o sea porque realmente al nivel que ustedes lo cuentan es un deporte que ya es poner el físico y por ejemplo la manera en que te expresas Alfonso pues me remontas así tipo un montaje de tipo Rocky Balboa o sea a ese nivel o sea yo me imagino acá y me gustaría exacto hablar un poco de como tú decías de los ejercicios como en el deporte siempre la práctica va haciendo y para eso hay diferentes técnicas y prácticas entonces las sesiones de prácticas me imagino que son una la pregunta si es diario o cuál es el ritmo de esos cuatro meses y la segunda es como ustedes ya me dijeron y ya más o menos me puedo imaginar que también hay entre muchos coach me imagino que se están checando y están viendo sin revelar mucho exacto alfonso cuidando lo que dices pero si me gustaría unos tips de ejercicios para la gente que se quisiera preparar que nos pudieras compartir sería excelente para mí y para todos mis podcasts escuchas claro el que tú te quieras preparar para una competencia es que tengas el conocimiento de que de que vas a tener vas a darle un tiempo a ti como persona para aprender más y cumplir una meta ¿si? ir sobre un objetivo y cumplirlo te puedo decir que he tenido competidores que que a la mitad del entrenamiento me dicen no Alfonso no sirvo para esto pero yo ah no empezaste es esto vamos a echarle ganas no no te puedes echar hacia atrás no porque tengo este problema tengo este problema no, 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 no no te voy a dejar ir lo que se empieza se acaba y se va a acabar muy bien por eso es donde te digo que hay muchos sentimientos encontrados entonces cuando ven un entrenamiento pues unos piensan no pues nada más agarro el cepillo y peino hacia abajo no no, no, no es desde el inicio desde hacer una coleta de caballo de cabello y este y empezar a hacer el diseño un diseño que esté perfecto y pues que te puedo decir es si tú eres un estilista quien sea no importa ya eres un competidor y si tú quieres subirte a una plataforma esta es la primera fase para ser plataformista te lo puedo decir yo por experiencia que mi papá y tu abuelo que en paz descanse eran muy amigos cuando cuando este creo que fue tu abuelo este el señor fue a amar y le dice a mi papá ¿qué haces aquí? ah pues traigo a mi hijo a competir ¿a tu hijo? sí no pues lo voy a inscribir y ahí quedó ahí quedó y yo recuerdo que empecé mi primera competencia ya estaba en la plataforma y yo mi papá me dijo él es el mejor fotógrafo en en el área de estilismo es el mejor y tienen una revista la mejor de México wow y yo dije está bien papá pues como yo ya yo iba para la competencia empecé empecé mi primera competencia y pues igual con unos pues nervios y todo veía al señor Famari ahí y dice Dios mío qué nervio qué nervio y yo decía que se vaya que se vaya que no le tome fotos a mi modelo no 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 y este pero así entras con un nervio así como y luego viene la segunda competencia y entré un poco más relajado me concentré y este y después este vino la la tercera competencia y ya pasó y de repente yo veo a mi papá y a tu abuelo platicando y yo veía a mi papá que le decía no que esto y esto no que no y como que estaban ahí debatiendo lo que yo no sabía es que tu abuelo le estaba diciendo a mi papá que era probablemente que yo ganara el campeonato internacional que ganaría la rosa de oro entonces pasó y ese día en la noche yo estaba muy emocionado tenía muchos sentimientos mi papá también estaba así como angustiado porque yo lo había angustiado y había otra entrenadora que yo también tenía Elvia Noriega que en paz descanse ella también me decía se me acercaba y me tocaba los hombros tranquilo pero eso de mis nervios que yo estaba así que yo decía no me toque nadie que nadie me toque porque estoy que voy a explotar pasó a tu abuelo y me dijo no importa ya eres un ganador la verdad que me sentí muy emocionado la verdad fue algo muy bonito porque porque la revista de alto peinado hizo que yo creciera a nivel de competencias y aquí en México y alto peinado fue que hizo que Palafox Internacional y el equipo de Palafox Internacional siempre fuera uno de los mejores equipos y tanto fue así que que pues durante nueve años estuvimos teniendo la apertura y la clausura de Expo Beauty Show pero una experiencia hermosa cuando bajé me dijo tu abuelo te lo dije te lo dije y yo gracias señor Famari y entonces desde ahí empecé yo a competir esto te estoy diciendo en el año mi primera competencia fue en 1988 no saquen cuentas porque yo dije veinticinco años por favor Alfonso esta historia que estás contando la verdad es muy padre y muy triste y tanto así que me siento como la historia del titánico y tú nos tienes así como eso no lo sabíamos no es un gran reflejo de todo lo que se puede vivir en un es que les digo yo estoy fascinado como ustedes realmente viven viven en el campeonato a veces a la gente a mi me toca por ejemplo cubrir a veces los campeonatos las pasarelas y ves eso ves el show ves lo bonito pero como ustedes decían lo que hay detrás el entrenamiento como yo les decía poner el físico como si fuera realmente un deporte que ahorita por lo que cada vez que hablan realmente lo veo más como un deporte se entiende se entiende que y como todo generalmente solamente vemos la fachada vemos lo que hay y eso está padre porque realmente hacia el público pues es lo que les interesa a los jueces ahorita vamos con eso les interesarán otras cosas pero a nivel competencia a nivel competidor a nivel coach pues como ustedes dicen se viven una cantidad de emociones que no creo que toda la gente sepa y como tú bien dices Alfonso yo creo que si de por sí hay un primer filtro que ahorita es lo que yo quería hablar de ese primer filtro antes de entrar luego al estar ahí pues entiendes porque también mucha gente desiste porque y como y se entiende que la gente que gana es la gente que puso la vida o sea que realmente puso la atención puso la emoción porque porque si no no vas a ganar o sea ya lo han dicho ustedes o sea es tan preciso es tan tan de rigor que como ustedes bien decían un un jueguito una bromita un me siento hoy inspirado por hacer otra cosa que no habías practicado y se te va y se te va entonces quería hablar del primer filtro que de hecho estoy un tanto asustado de preguntar por todo lo que ha dicho Alfonso y tu marco de que es ir siempre por el primer lugar y se me hace una filosofía hermosa preciosa y siento que si es la mentalidad de ganador pero también entiendo y yo lo sé porque no no solamente en el área de esta competencia se da y ahorita vamos a hablar también de los nervios pero entiendo que mucha gente si tiene esto del miedo ese es el primer filtro el miedo de que tal si no gano que tal si hago algo espantoso que tal si hago algo que no guste que tal si hago algo si horrible ese es el miedo que a lo mejor y no sea a lo mejor y realmente el estilista tenga todas las aptitudes y a lo mejor y si tenga todas las ganas tal vez no tenga un coach como ustedes que realmente saque el mejor potencial pero mucha gente que tiene miedo y el miedo bien decían por ahí que es lo que nos evita hacer muchas cosas que le dirían ustedes a esas personas que no pasan ese filtro y también les voy a decir algo también ese miedo también se puede ver reflejado en muchos coach que tienen la mentalidad de si no vienes a ganar no vengas entonces la gente dice ok no voy pero que les dirían porque hay una contradicción interesante yo digo que esa parte es muy importante tocarla con todos y le he compartido esa idea a Alfonso que se hizo una junta hace 5 años con todos los entrenadores coach en una de las empresas importantes a nivel internacional voy a decir el nombre Revlon Profesional cuando fue patrocinador Alfonso y tu servidor nos pusimos de acuerdo porque le digo es injusto que siempre digan es que Alfonso ya entrenó va a ganar no es así no es tan fácil porque el entrenador siempre nos ponemos de acuerdo con la escuela y le decimos pues te vamos a dar las clases no es que te demos el pase automático de ti depende que esa fuerza que te proyectemos es lo que tú vas a compartirnos en el escenario y de allí pues se deriva que siempre hemos tenido la idea de juntar a todos los maestros de las escuelas que van a competir para darles las ideas de hecho hemos trabajado los colores junto con los peinados y tómenle foto y si te parece este pues hay que entrenarlo a la idea que tú tengas pero también cuando ya estamos en la plataforma no es que nada más no la pasemos ahí porque tenemos mucho que hacer la plataforma porque es darte desde la bienvenida tener toda la seguridad en nuestra plataforma que esté a tu servicio como espectador para que tú te sientas cómodo allí y otra de las cosas que yo la verdad te voy a confesar que cuando ya está nuestro competidor o los competidores no veo al competidor como tal sino a ustedes porque a todos los medios de comunicación siempre son el angelito que siempre llevan la foto al diseño que les gusta y eso siempre lo sigo porque digo en el aspecto de alto peinado que siempre ando allí con tus tíos y todo digo ¿cómo lo ves? pero nunca le dije es mi competidor y me dice este va a ganar y yo perfecto creo que si estás en el mismo liga ¿verdad Alfonso? Exactamente pues sí porque realmente de eso se trata que nosotros también veamos la capacidad del competidor Paco es muy importante que llegues con la mente de ganador nosotros no vamos a competir vamos a ganar vamos a ganar tienes que entrenar para ganar sí Alfonso tienes que entrenar para ganar sí Alfonso hemos tenido cinco ocho competidores y todos vamos con la misma fuerza inclusive no hay no hay favoritos es lo que te quiero decir todos compiten porque todos tienen la disposición para ganar y todavía vamos en la camioneta hey vamos vamos a ganar ¿cómo estás? ¿vas a ganar? sí sí voy a ganar Alfonso ok concéntrate y prepárate tú voy a ganar el campeonato voy a ganar voy a ganar voy a ser el campeón porque eso te hace una meta de campeón ¿sabes? y no nada más en el área de una competencia del estilismo en cualquier carrera ¿estás de acuerdo? entonces realmente es muy importante por ejemplo en tu salón tu servicio siempre si ves las cosas como un gran salón si tú lo ves grande la gente lo va a ver grande si tú lo ves pequeño la gente te va a ver pequeño no siempre vete a lo grande porque sabes que esa es una mentalidad de ganador de campeón de sentirte orgulloso donde estás de ser quien eres la verdad marco compitió hace cinco años seis cinco cinco años va a ser cinco años ya no quería competir pero no quería competir vamos a entrenar y vamos a hacer y él así trabajando se presentó y estaba así nervioso llegó una estilista francesa de L'Oreal se sorprendió de su trabajo del color que llevaba ella dijo le puedo tomar fotos a tu modelo porque pues quiero quiero ver quiero estudiarlo pero para eso en esa época estaba sacando todo mundo empezó a sacar los tonos neón todo mundo en esa época entonces se nos ocurrió nosotros mandarlos a traer a Estados Unidos una marca se llama Money Panic muy buena por cierto y le dije a Alfonso pero es que tengo que estudiar la marca ya me está comiendo el tiempo no tenía modelo porque yo soy muy exquisito para la modelo tiene que ser como que el ángel que se conecte conmigo entonces le digo a Alfonso es que ni una de las modelos que vino no siento esa conexión y siento que voy a fallar por ella no por mi no pues que hacemos que hacemos y llega para este entonces una modelo bueno amiga amiga del salón muy buena para la niña bailarina de la del club de danza de México no recuerdo el nombre ahorita contemporánea contemporánea algo así muy buena y le digo ella me gusta dice Alfonso si la chica ha rizado el cabello pero afro y dice pero es cabello rizado le digo no importa vamos a trabajarlo y le dice Alfonso a la modelo quieres ser modelo quieres ser modelo del marco y que me va a hacer muchos colores y dice déjame pensarlo y nos quedamos viendo y como que se ríe yo me río dije es que esta es la conexión ya no quiero más pues se convenció a la modelo empezamos a trabajarla y trajimos el primer lugar lo mejor de todo no es traerme el primer lugar sino la satisfacción de maestros que pues algún día espero ser como ellos o un poquito más verdad el maestro Antonio Belver todo su equipo de Belver le tomaba fotos la maestra francesa ay como se llama Alfonsito recuérdame el nombre porque me encantó esa maestra le tomó fotos en ese proyecto llegaron italianos le tomaban fotos y dije con esto gané ya no necesito un premio y así me lo dijo ya gané y yo dije no, no, no o sea si ya te aplaudieron ellos o sea que padre porque son unos grandes maestros no tienes que subirte a la plataforma no pero es que yo ya estoy satisfecho no, no, no así no es y se subió a la plataforma la modelo se veía espectacular porque aparte todo eso es muy importante la psicología del competidor con la modelo es muy importante debe de haber esa conexión entonces eso te va a permitir muchísimo a que tú puedas trabajar libremente si o sea imagínate piensa que ya estás trabajando con ella ya llevas cuatro meses pues la ves sin maquillaje hay veces en pants y todo eso pero el día de la competencia le pones el diseño del vestuario que mandaste a hacer porque tiene que ser diseñado hermoso con pedrería que se vea espectacular los adornos y empiezas tu competencia y empieza 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5 cuando ya termina la competencia la modelo tiene que estar en una posición hermosa espectacular que se vea glamurosa y ese efecto y ese efecto que le hicimos era un efecto unicornio perfilado o sea eran 62 colores sobre un rubio y los teníamos que acomodar que todos los colores se vieran bien y fue una satisfacción porque cuando ya lo peiné dije ¿es en serio que yo lo hice? ajá no huyo porque me da miedo de fallarle a él porque es una eminencia entonces ese es mi miedo no tanto por los regaños los regaños los aguanto pero si hay momentos que dices es mucha presión no puedo no puedo pero él llega y siempre te apapache y te dice tú puedes ya eres un ganador y esa ya cuando te dicen eso dice pues tienes tienes todo para poder crearlo ya nada más falta que te concentres como bien dice él wow y no la verdad es que con todo lo que cuentan Alfonso yo creo que tenerte como coach es ser una experiencia y lo dejaste entrever con eso o sea porque yo también soy de la mentalidad de que hay cosas que a veces llenan más que un premio y ya vi que para Alfonso no o sea para Alfonso es el primer lugar y me encanta esa mentalidad porque se ve que que viene o sea viene desde el corazón y menciona algo bien importante que como les decía esto me gusta desarrollar el tema porque van saliendo cosas que yo desconocía y yo desconocía la importancia que debe tener la modelo o sea generalmente les repito o sea yo veo hemos tenido podcast de editoriales o sea fotos editoriales y lo que ves es a la modelo como un lienzo así es como yo la veía pero ahora también veo que también es una parte esencial del equipo entonces me gustaría que me dijeran intento arrojar el tema hacia todos los escalones que pueda o sea tanto de competidor ya pasamos por el coach ahora me gustaría por si hay ahí alguna modelo o alguien que piense competir intentar conocer cómo es la o qué características debería tener una buena modelo yo creo que tú adelante y ahorita yo digo algo más ok pues yo creo que la modelo tiene que ser alguien de mucha confianza con el estilista porque se van a conocer muchísimo muchísimo van a crear una hermandad van a crear un equipo el estilista tiene que estar bien conjugado con la modelo en tiempos en espacios para que él se pueda desarrollar y durante estos cuatro meses pues muchas las veces también la la modelo llora porque sabes que porque si es un trabajo es un esfuerzo y la modelo puede ser tiene que cumplir varias características para una competencia principalmente el cabello principalmente el tipo de cabello que debe tener la modelo no puede ser un cabello demasiado rizado no puede ser demasiado lacio 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 debe tener unas características especiales la forma del crecimiento en la zona frontal la forma del crecimiento en las orejas la forma del crecimiento en la nuca pues bueno estarla checando visualizando pues también nos encontramos con modelos tan hermosas de Victoria's Secret que les pegan las orejas con cola loca para que se puedan controlar y no tengan las orejitas volando para que se vea padre y que ellas se sientan seguras también porque también muchas de las veces eso es importante las orejas entonces tienes que cuidar muchos detalles y si es una hermandad con la modelo platico con el competidor platico con la modelo cómo estás cómo te sientes si yo la veo cansada levántate cinco minutos vamos a estirarnos qué quieres hacer tienes cinco minutos para hacer lo que tú quieras qué quieres una paleta esto el otro agua café té y el competidor tiene que encargarse de ella el competidor tiene que comprar el vestuario hasta la ropa interior las zapatillas medias ropa interior bikinis todo 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 el competidor tiene que porque sabes que es su estilo de él porque a lo mejor tú dices el vestido va súper escotado y trae un brasier negro y el vestido es blanco pues cómo no esa parte sí tenemos que checar todo y ya un mes antes de la competencia ya toca mi trabajo que es convencerla que va a estar todo ese mes con un color que no le va a gustar a nadie es un naranjita del naranjita a los ocho días pasa a un amarillito un amarillito más claro y hasta la última semana es como lo dejamos blanco ¿por qué? porque tenemos que tener mucho el cuidado de su cabello porque pues para una mujer sea corto, mediano o largo es oro puro para ella entonces no podemos también saltarnos esa regla de la belleza de la mujer porque tenemos que cuidar todos los aspectos de su cabello y pues ahí entra nuestro trabajo de convencerla a veces le compramos chocolates tenemos un amigo que viene de Veracruz cada año y dice les voy a llevar unas quesaditas vente y tráete todo lo que puedas porque hasta la mamá el papá los invitamos y vénganse vean cómo le trabajamos porque a veces son menores de edad y también pueden desconfiar porque somos puros varones los que competimos no señor no hay problema siéntese y va a estar cansado el trabajo pero bienvenido entonces bajamos los tacos y esto un día antes de la competencia le digo no coman mucho porque se les va a ver la pancita mañana tratamos de llevar esa secuencia de armonía que es lo más importante y esa estabilidad emocional de todos de todos tenemos que estar tranquilos de ese día si es mucho mucho trabajo humano y como yo incluso dejemos ya lo físico es mucho trabajo mental o sea por lo que vemos pues si han dejado ver que esto se tiene que estar preparados y me imagino que la gente que compite debería de ser y así estoy seguro que es el top de lo top ahora ya para pasar al último tema y el último escalón me imagino ya hemos visto y usted porque escucha estaría de acuerdo conmigo que ambos son unos coach unos competidores estrictos pero me gustaría saber como ha sido su participación como jueces porque yo si yo me pongo en el lugar de un competidor sabiendo quienes son mis invitados sabiendo quienes van a estar juzgando mi trabajo yo si temblaría de miedo la verdad entonces yo vería a Alfonso ahí en el jurado yo diría o sea mi confianza se diría abajo te lo juro como es esa experiencia que tan estrictos son que es lo que que es lo que ven en su perspectiva y en su rol ya de jueces bueno en mi aspecto ya pasamos con Alfonso después ahorita en mi aspecto rápidamente pues si yo ayudé al conocimiento del color con el colega que sería el estilista siempre traen una idea pero sobre esa idea pues fusionarla al 100% siempre es esa la idea ya cuando estoy que Alfonso me dice pues vas como juez literal ya me deja la final imagínate lo más fuerte siempre tenemos muchos bloques que ya rompen un esquema y el final del bloque que es el que nos corresponde estamos con varios jueces internacionales que voy a nombrar rápidamente a uno que me encanta Conchita López Bobadilla hay una maestra de Mérida y varios maestros que ya están preparados y han competido les comento ¿saben qué? ahora viene lo fuerte vamos a ver la calidad del color la fuerza de los reflejos y la conjugación del peinado con el color y es yo en lo particular lo que siempre califico eso si haces lucir el color sea que sea el color pues ya eres un ganador porque es la fuerza que le da tu peinado y de ahí pues ya viene Alfonso que es el que toma la última y dice si tienen razón ok yo califico todo el concepto o sea aparte digo el color tiene que verse espectacular diferente no tiene que ser algo tan comercial este y califico se llama todo el diseño integral vestuario uñas maquillaje y obviamente el peinado que el peinado esté perfecto que no se vean este que no se vea el crepe que no tenga horquillas puestas porque una horquilla puesta es un sostén para el cabello si esa horquilla se quita se cae el peinado entonces no puede tener horquillas tiene que tener la elevación perfecta para llevarlo a cabo y la expresión de la modelo como se tiene que sentar como se tiene que ver ella en el espejo tiene que verse hermosa espectacular ella tiene que llenarse de luz blanca alrededor de ella para llamar a los otros jueces y decirle yo soy la mejor tengo el mejor peinado tengo el mejor vestuario me veo espectacular desde ahí ella está dando la confianza para jalar a toda la gente la energía y que lo vea y que la vea entonces eso es muy importante que ella se sienta una reina porque aparte lo es con todo con todo este desarrollo y el peinado tiene que ser hermoso diferente no tiene que ser algo tan comercial puede ser el 75% comercial y el otro 25% artístico artístico se le llama el diseño que es que no es tan común que es diferente técnicas diferentes o puede ser 50% comercial y 50% artístico pero bueno ahí es esa es esa es mi etapa en la que yo califico todo 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 entonces también digo Marco también tiene que calificar todo aunque su enfoque es el color pero tiene que calificar todo integral y ya que tocaste ese tema Alfonso recuerdo hace dos años a un chico que se llamaba Diego Alejandro fue un caso excepcional porque competía con había dos categorías era el estilista revelación que eran chicos de puras escuelas recién salidos y el estilista del año que eran maestros que tú podías competir que me hubiese gustado haber entrado pero dijo Alfonso tranquilo porque no te toca entró este niño y fíjate que desde la primera eran puros niñitos puros niñitos así de 18 19 20 el máximo entonces los veía así temblando con la modelo y arriba ya empezaban a hacer sus cosas y se bajaban y seguían temblando a lo que voy esto es que tiene mucha razón Alfonso porque hay una magia que los enreda tan es así que el chamaquito no llevaba nada más que a su mamá su hermanito y una tía y la mamá de la modelo cuatro personas de porra los demás llevaban porra de escuelas alumnos todo si las escuelas apoyan muchísimo en especial este niño pues la magia se la dieron todos los medios de comunicación como fue que la modelo tienes razón Alfonso le dio la magia la modelo lo proyectó a él y le dio la seguridad tan es así que no tenía nada de espectadores pero era uno de los mejores peinados en eso voltea los periodistas volteó uno volteó otro y todos se amontonaron toda la gente se fue con este niño de verdad fue espectacular espectacular ganó el primer lugar gracias a ustedes quiero reconocer esto que el premio se lo ganaron ustedes porque ustedes fueron los que le dieron el 10 que él necesitaba porque el trabajo estaba pulcro estaba impresionante ¿verdad Alfonso? exactamente fue un trabajo muy lindo fue con mucha dificultad la verdad el color estaba increíble se encuentra uno la sencillez de los estilistas y aprendes de que qué hermosa es la vida ganas y tienes que pensar en el siguiente en el que sigue no quedarte ahí a lo mejor yo como como campeón si quedé campeón este año pues tengo que pensar qué es lo que voy a hacer hacia dónde voy qué es lo que me gustaría y presentarme otra vez en otro campeonato no importa ¿por qué? porque es la lucha de cada uno si tú eres conformista no estudia aprende practica entrena échate porras a ti mismo porque tú vas a crecer mucho más porque tú eres grande así se tiene que manejar uno mismo wow no y qué bellas palabras ya para darle fin a este episodio que de verdad les tengo que agradecer a ambos fue muy emotivo una fue revelador para mí y tres también me gustaría agradecerles por las palabras también que dijo Marco de darnos la credibilidad a los medios de comunicación porque a veces simplemente se nos toman como un medio de información o sea de información que ahí damos y ya y no la verdad es que atrás se los puedo decir yo se los puedo decir cualquier persona del equipo de alto peinado pues se preparan o sea tal vez no seamos estilistas yo siempre lo digo aquí en el podcast yo no sé yo vengo a aprender pero también hay una labor en aprender y también hay una labor en estar haciendo cosas y de verdad muchísimas gracias por reconocerlo pues encantado yo con el episodio de hoy nosotros más muchas gracias me gustaría que por favor extendieran una invitación a toda la gente yo sé que ahorita va a haber pocas competencias acaba de ser la del EBS entonces no sé para cuándo sea la próxima si ya la saben la pueden invitar si quieren extender también sus servicios como coach por favor esta es la plataforma ok pues yo sí los quiero invitar a que se sigan preparando todos no que tomen un curso y ya seamos máster falta mucho si yo en lo personal me considero que todavía me falta mucho y es lo que estoy muy bien preparado pero siempre hay huequitos que hay que llenar y si los invito a los cursos del Maestro Palafox en la página de Ambien Profesional de peinado que lo tomen es gratis automáticamente ya si quieres un personalizado pues mándanos mensaje en inbox Marco Tellez Face Personal o Alfa Palafox y con gusto te podemos atender y coacharte para que sigas creciendo y de maquillaje también damos ahí también nos podemos poner de acuerdo pues ok yo soy Alfonso Palafox y bueno todos los martes a las 12 del día hago una transmisión en vivo de desarrollo técnico de empeinados y lo pueden ver por la página de Ambien y si no me pueden escribir a alfopalafox arroba gmail punto com y ahí estamos a sus órdenes si tú quieres ser un competidor escríbenos que con mucho gusto te vamos a atender y si quieres tomar un curso también y pues ¿qué te puedo decir? estamos estamos para crecer más ¿estás de acuerdo? sí, claro estamos para crecer más todos necesitamos apoyos este yo no me cierro ustedes si tú revisas en la página vas a encontrar mi filosofía de trabajar la verdad es increíble digo a mí yo mismo me echo flores está increíble lo tienes que ver porque siempre te vas a llenar de muchas técnicas no lo comparto con mucho cariño con mucho amor esta es mi mesa toma lo que quieras y también Marco así es en esa parte creo que sí es muy importante que chequen esas clases porque no cualquiera las regala en esta parte Ambien nos da la plataforma obviamente seguidos por Alto Peinado que siempre está ahí presente lo pueden ver por Alto Peinado por la página de Ambien claro que sí pues invitamos a que también vean nuestros podcasts de todos los teachers que han venido y los masters que han tomado estas conversaciones muy padres gracias Paco por la invitación Alto Peinado a toda la familia a Mari muchas gracias por la invitación también a ustedes porque sin ustedes nosotros no somos nada quiero que sepan y no es darles muchas flores pero la verdad son los medios de importación para nosotros para seguir creciendo ustedes son muy importantes en nuestro medio gracias porque ustedes nos documentan a nosotros de toda la información que les llega a nivel mundial la verdad yo siempre los he seguido y siempre los seguiré porque ustedes me hacen estudiar o sea veo y aprendo eso es lo más padre porque siempre los veo y siempre estoy aprendiendo por Alto Peinado la verdad es una alternativa muy padre porque realmente pues si no tienes nada que hacer este métete a la página de altopeinado.com y ahí vas a encontrar mucha información para que sigas estudiando crecer más ¿qué te puedo decir Paco a ti? eres un niño bueno un adolescente no ya 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 soy más grande ¿estás más grande? pues tú eres comeaños pues te felicito por esta entrevista ya te había visto una sola vez me encantó la entrevista que hiciste tu filosofía de lo que es la moda la filosofía que es avant-garde todo este concepto te felicito porque creo que te estás llenando también de muchos conocimientos que son padres para ti y por este habla súper padre súper fluido eso me puede encantar nos diste el miedo nos diste miedo nos cohibiste muchísimas gracias a todos ustedes muchísimas gracias a todos ustedes podcast escuchas y así como Alfonso y yo aprendí mucho de ustedes y qué bueno que ustedes hayan aprendido y de todo lo que hacemos en alto peinado así igual si los grandes maestros aprenden de nosotros ustedes también me encantaría que aprendieran muchas cosas entonces ya saben todas las redes sociales y todo el trabajo que pueden ver de verdad aprovechenlo ya están viendo que es gratis esta plataforma del podcast es gratis qué bueno que hayan estado hasta acá con nosotros recuerden que la belleza la hacen ustedes recuerden que si quieren competir el bueno es equipo para la Fox si están dispuestos a aceptar el reto que yo sé que seguramente sí entonces yo fui Paco Martínez este fue alto peinado nuevamente agradecido con ustedes agradecidos con nuestro patrocinador Babilis Pro y su línea Grafito Titanio nos vemos la siguiente semana nuevamente muchas gracias hasta luego esto fue solicito estilista un podcast creado por alto peinado gracias Gracias. 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 Gracias.